Mi friend Andy López Baby Ren Se, diciendo por ahí Que no fui hombre suficiente Y que solo te hice sufrir Sufrí, rompí el corazón Y que el amor que me entregaste Te lo pague con traición Mentira, mentiroso Deja ya de falsedad Si no me cumpliré Olvídate de mí Y déjame ver Mentiroso Ya lo nuestro terminó Lo que había de tu y yo Olvídate de mí Y no me...